En el acto inaugural del Festival de la Leyenda Bayonata en su versión 56, se bailó y cantó a ritmo de Joropo. La gobernación del Meta hizo posible este intercambio cultural y anunció el lanzamiento del 55 Torneo Internacional del Joropo que se realizará en Villavicencio del 16 al 21 de agosto. Pueblano, soy Tervieta, Araucano, Marinés, Casanareño, del Huánico, Guapureño, señores, yo soy Terviano. ¡Viva! ¡Vadí una bolsa! ¡Por el 12 de agosto! ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Viva Colombia! 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 ¡Viva Colombia!